hola ceneros ya estamos aquí otro capítulo más vamos a tocar otro bicho vamos a otra técnica otra manera otra cosa vamos a ver los swing by blandos bueno pues si ya os enseñé un poco el tema generalidades de la swing by uy swing by y os habré dicho swing by en la entrada también hola ceneros otro capítulo más con un bicho más con una técnica más hoy vamos a ver los gel by blandos bueno pues sí después de contaros alguna cosilla sobre los gel by duros pues hoy voy a contaros los gel by blandos vale ahí una montonera a ver toda esta montonera y mucho más porque no tengo aquí más cacharros vale así que hay montones de gel by blandos vale muchos lo tenéis asimilado a pezca con el super fluke un super fluke de zoom vale los que ya nos quedan poco pelo o muchas canas yo por ejemplo conocí el gel by blandos con el saldo con el saldo de mans vale y después del saldo de mans pues el fin ese o el finfis una manera del finfis de lucas city de un car city y luego pues el tobacán o en el este el ojitos vale y luego aparecieron ya pues los en color de inglés y luego por el kingsad y ahora ya que me tiene que en la última es el que me tiene más entusiasmado es el giver porque os cuento esto pues porque había contra alguna cosilla que los que habéis conocido esto es desacostumbrado a pescar esta técnica exclusivamente con el super fluke no sé si habéis llegado a pensar montar los variantes sobre el montaje de estos cacharros vale estos cacharros los gel by blandos tienen varias características a usarlos en lugar de los gel by duros yo primero seguramente al año un sol del by duro y luego se van entrando la primavera voy bajando la medida del by duro y luego llega un momento en que empiezo con el gel by blando porque porque el by duro se queda suspendido y demás pero el gel by blando tiene la particular de que tiene una caída natural vale es un señuelo que al toque a jerk vale a cada vez que imprimes un jerk tiene un movimiento errático a la feciza pero la vez que paras no se queda suspendido tiene una caída más o menos pronunciada en función de la densidad del material con que está construido vale y ahí sí muy es muy importante dos aspectos uno como tiene montado el gel by blando como pinchas el anzolos en el gel by blando y otro pues la propia densidad de de el material vale un ejemplo muy claro y que todos es evidente un llamamoto y un díngel llamamoto tiene mucha más cantidad de sal pesa mucho más que un díngel que hay mucho más rápido un llamamoto con un díngel quizá habéis visto y en la caída lenta es mejor el díngel y el llamamoto sin embargo pesca más profundo vale para hacer una pesca con el blando en capa más profunda vale algunos se sorprenderá de que estos cacharros que son este país de vinilo yo los meta dentro de la logación de los de los gel by blandos porque tienen mucho más montaje a la mano de dejarlo a agua aquí ya pescarlo a dirigir se puede dejar de muchas maneras y los metan en valoración en este momento yo lo que mete en el mismo saco vale por el hecho de que si yo lo monto con un anzuelo sistema anti hierbas sin peso y le doy movimiento de hierba tienen prácticamente la misma acción que cualquier jefe vale tiene sus peculiaridades tiene una calidad un pelín diferente un pelín distinta pero lo puedes usar perfectamente y yo en esta técnica para mí son lo mismo cada uno con sus peculiaridades vale como decía yo lo empiezo a usar ya en primavera de entrada o en momentos en que el pez no quiere correr nada y además requiere de esa cierta caída natural del señuelo para invocar para cogerlo vale cuando lo uso también pues cuando me meto en zonas que hay una maraña de palos o tal de tal magnitud que con el duro es imposible porque se engancha vale o zonas de algas con esto puede meter perfectamente en zonas de agra por todo el medio y después trabajar y el duro es imposible vale y entonces yo lo meto yo no antes empiezo a usarlo en primavera más agrentada y luego en otoño en otoño también le doy caña que este no tiene que estar orillado del todo pero tienen tener una cierta carencia estar en agua no muy profunda vale porque es un cacharro tiene que era muy lenta y que tiene que estar un pez un poco por la bordo de subir para alimentarse o estar en zonas ya un poquito un poco someras vale equipos con los que yo pesco esto recomiendo dejar esto yo últimamente pesco 100% spinning trenzado fino y terminal de flujo carbono con estos cacharros obviamente también se puede dejar con casting se tiene más control sobre el cacharro sobre la línea pero para mí me da lances más largos y como cada día los peces están más cabrones hago lances lo más largo que puedo con el trenzado pues me da ese control a la distancia por su necesidad nula y el flujo carbono me da la visibilidad de la línea para poderlo pinchar pues lo más fino que puedo 10 12 libros de trenzado 8 libras de flujo carbono siempre en función de dónde va a estar pescando por si hay mucha vegetación mucha recta más y lo que no puedo darle cuartelillo a la hora de pelear pues tengo que poner un poquito más de grueso vale pero si no prefiero disfrutar el pez y ir fino o además cuanto más fino va más naturalidad tiene el bicho en la caída natural propia que tiene por su diseño vale eso es como a mí me gusta cada uno adaptarlo a como otros veáis cañas spinning medium no excesivamente largas porque una 6,6 6,8 para cuando tú haces los jer con la puntera baja no estés tropezando en todos los poniente los lados a siete pies es muy incómoda ayer quedar vale por lo menos para mí y yo que es bajito más vale más 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 cosas como se monta este cacharro bueno pues este cacharro se monta tan sencillo como los 20 mil vinilos de todos lados que es con montaje con el anzuelos con dios vale puedes montar o con anzuelos rectos o con anzuelos extra curvos de que depende pues de la fisonomía del del señuelo y lo que a mí me guste vale tiene que tener suficientemente apertura para cuando clavas ser lo suficientemente abierto para clavar los peces vale si yo tengo este cacharro no hay ningún problema montarle ese creo que es más equilibrado que montarle este pero si te da más confianza montarle montar este vale tampoco vale yo lo que os digo siempre buscar un poco el equilibrio a esto bueno estos son los rice vale son los los spots de rice que se utilizan en agua salada para pescar con cabezas de darting y lo están petando vale lo están metando estos cacharros en el mar con cabeza de darte pero el polimento que tiene y tal yo creo que son perfectamente usables en agua dulce pues el c32 para todo para drog para lo que quieras y los otros como oyer pero bueno eso es una apuesta mía que no ver si funciona y pero que va a funcionar y que va es decir que obviamente para este señuelo pues esto no es el anzuelo apropiado y luego para este por ejemplo pues y eso le pondría este antes que este vale para que quede más o menos centrada más o menos centrado equilibrado vale hay que hacer un poco de tono pero a este por ejemplo no le pondré a este porque se va a quedar ridículo es más este se quedaría corto lo que os decía forma de montar de este cacharro bueno pues bueno pues bueno pues vamos a tal echar la anterior va se pincha por aquí se saca se da vuelta se da vuelta y se vuelve a pinchar y este ya cuando lo atas estiras un poquito y se queda ahí vale así es como iría montado vale oculto que hay mucha vegetación o alga entonces se le coge se oculta así y así ya esto ya no me enche a ningún lado vale ahora bien este por ejemplo por su diseño que es más plano está diseñado para ir así y como es tan tiene tan poca sección en este sentido vale tiene poca sección en este sentido pues no hacer esto no es una algo viable vale pincharle en este otro sentido digamos que no sería no sería lo más recomendable y si lo pincháramos así este anzuelo que para pincharlo de otra manera valdría para esta no ¿por qué? porque no tendría virtudas suficiente para salir vale y pinchar el pez vale habría que poner uno más pero te digo que este no es el adecuado para eso vale no sé yo ya con este si saldría ¿por qué os digo y cambiarle la orientación? porque este por ejemplo como el más son del vibe land 2 claramente su diseño muy marcado a trabajar en plano al trabajar en plano una caída mucho más lenta que uno que esté diseñando en este sentido porque está diseñado para trabajar así vale o que este o que un senko vale siempre va a caer más lento y en cuanto des un toque va a subir antes vale y eso es muy importante cuando luego salió el eslugo que es uno también de los primeros jesbai blandos que salieron ya era más cilíndrico ya era más más por igual vale entonces el eslugo es el predecesor de todo esto vale y entonces ya tenía la opción de pincharlo de dos sentidos vale si tú lo pinchas en sentido vertical como puede ocurrir con este cacharro vale si tú le pinchas en este sentido perdonad que alguno de estos tienen más daños que la antena aquí están ya más secos que la mojama pero es que no lo tenía ya nada como enseñarlo vale lo que decía del del anzuelo tiene que tener suficiente de apertura para que si clavas salga este cacharro está pensado así porque tiene esto para esconder el anzuelo vale tiene la tripa tiene abierta vale este cacharro está diseñado originalmente para pescar así vale es como está pensado este cacharro igual que el superfluke y así caerá más rápido vale tú pegarás a la surcización y luego empezará a caer así despacito y empezará a caer despacito vale pues esa caída así será más rápida igual que la de esas diferentes que si le monto así vale y se puede montar así y funciona así que te cagas esto sería un montaje más parecido a lo que sería este o sería el sado vale bueno queda más lenta y un trabajo más superficial y de la otra manera se lleva un trabajo más a medias aguas y una caída un poquito más lenta vale el superfluke por ejemplo viene diseñado para trabajar la tarea vertical o no tiene la hendidura en otro sentido igual que este pero se le puede cambiar a trabajar también de la otra manera es susceptible de poderlo hacer vale estos por su diseño tienen aquí un dibujito y demás vale como tinge su posicionamiento para esconder el anzuelo vale pero son cilíndricos aunque les cambies la postura no tiene sentido son cilíndricos trabajan siempre igual bueno pues estos no trabajan siempre igual y estos no trabajan siempre igual pero estos si trabajan siempre igual vale es una cosa a tener en cuenta vale bueno pues este que es la última del baile blando que ha llegado a mis manos que es el giver de de Barry Hill vale que hay un más de un enamorado por ahí que lo han captado su uso pues ya viene preparado con las marcas para trabajar en los dos sentidos vertical y horizontal vale y lo puedes pinchar de las dos maneras y lo ocurriría igual así caería antes y así caería más despacio y la acción de una manera y de otra sería diferente a lo mejor el pez está de comer va por todo no tiene problema y lo puedes pinchar de cualquier manera y pica pero a lo mejor hay días en que una manera tiene más rendimiento que otra vale entonces pues hay que tenerlo en cuenta saberlo tenerlo en la cabeza para que para poder tener esa alternativa y luego pues esto esta cola vale con las bolitas y demás pues es otra variante es algo diferente vale que aporta que sea un señor distinto vale y que creo que bueno yo no le he dado tiempo pero uno que que ya lo ha testeado antes de que llegara eh bueno está haciendo unos peces brutales con esto vale es un jet bike que tiene un toque distinto vale más cosas del jet bike duros digo duros jet bike blandos y más vale lo que os decía de que hay que saber o tener en cuenta la velocidad de caída que es súper importante en días determinados vale lo que os decía por ejemplo un Yamamoto tiene más densidad de sal que un DINJE entonces va a caer diferente pero igual que yo le meto insertos para los Neko a las lombrices y tal a todos estos señuelos se les puede meter insertos y de esa manera cambiar su flotabilidad y hacerles bien que cregan más que hundan antes bien que trabajen más abajo vale ¿qué manera tienes de hacerlo? a ver si tengo alguno hecho les digo como los pincho yo no sé ni inserto pero nos puede servir como inserto estos son los plomos que uso yo para split vale que eso no se me ha largado pero vamos normalmente los cortos para que sean más como agujas como enfileria vale pues si yo cojo y esto coge yo que sé que no quiero abrir de estos porque de estos no quiero topearlos un dínger si un dínger este dínger este dínger pues este anzuelo es un poquito excesivo vale y además como es bastante cilíndrico se le puede poner perfectamente dínger yo este dínger le busco para que luego poderle ocultar a ver que se quede en su zona el anzuelo vale y si lo quiero ocultar más tiro para atrás pincho vale se quede pichado vale no se quede oculto importante al montar estos cacharros que queden derechos que no queden girados porque si ya de por si tienen bastante tendencia pero mucha tendencia a girarte la línea vale si los retorcéis es que os va a volver la línea que os va a volver loco os van a volver loco la línea van a hacerte unos bucles de flipar vale así que intentad que estén lo más rectos posible si un ninja tú puedes coger este de por si tiene peso para que caiga por igual vale y haga su culebreo y se quede natural pero si le quieres añadir peso vale igual que yo a estos de aquí o a estos con forma de pez intento meterle siempre el peso cerca de la cabeza vale o cercano a un poco a la centro de gravedad que tengan para que la caída sea más por igual y no caigan una serie de golpes y va a traer tú un ninja si le metes el peso digamos insertado en esta zona o en esta zona es completamente diferente vale tú puedes si tú le metes en esta zona del inserto más o menos central va a caer un poco por igual y va a tener va a pesar más pero va a seguir trabajando más o menos de la misma manera pero si tú a esto le metes el inserto en el culo le pones completamente descentrado va a hacer su trabajo pero luego cuando tú le le descenses en vez de tener la caída natural así despacio le vas a convertir en entre comillas en la operación única y cuando lo sueltes va a caer para atrás vale porque mola esa historia porque muchas veces tú le pegas pum pum el pez viene detrás pero sin terminar de comer la que tú sueltas el sueldo va para atrás y al ir para atrás se le pone en la cara al pez y tiene que decidir si se lo come o si se aparta y a veces se lo comen muchas veces se lo comen vale entonces es una acción a tener en cuenta que es pincharle el inserto a que la parte de atrás ya no funciona exactamente como un ya que va a ir dando 100% pero da una acción distinta vale y si lo pinchas en la zona central o en la cabeza vale pues tienes la acción del mismo el bike pero hundiendo más rápido y trabajando más profundo y eso lo puedes hacer en los estipais estos cilíndricos o en cualquiera de estos vale tú le metes a este así porque cizaguea más porque quieres que lo haga plano porque el movimiento que tienes es diferente vale o porque quieres que se pose encima del hacer más plano vale tener más plano quieres que se pose encima del alga en vez de clavarse en el alga quieres que se pose encima y no se hunda vale pero luego por otro lado quieres que hunda más rápido y tal vale normalmente son agujas vale para que en la cilla no están aquí para hacer pero para daros una idea que entendéis lo que os quiero decir le metéis un inserto por ahí y además yo normalmente se los clavo por aquí vale lo meto por aquí y le meto un inserto por aquí vale y ya tienes el jet pipe tanto lastrado porque tengo cabeza para que trabaje un poquito más profundo caiga un poquito más rápido y lo adaptas a la velocidad de caída que requiera el pez en cada día vale porque no es la misma hay días que se lo comen todo y hay días que cuesta Dios y errores poderlos engañar vale entonces esto es otra cosa a tener en cuenta que jugar con la velocidad de caída de los de los jet pipe blandos vale y luego pues poco más poco más ganaderos contaros bueno a la hora de pescarlo hacer el lance dejarle que baje más o menos para que se pongan medias aguas dar toques con una frecuencia una cadencia que lo de la la actividad del pez vale y dejar que este cacharro trabaje a la que cae a la que cae es cuando trabaja al solito vale y se y va cayendo así con idea natural como si fuera un pez muerto o ahí lo que va va cayendo así lateralmente hacia los lados y ahí es cuando pesca muchísimo y cuando trata o lo coge cuando empieza la caída o cuando trata de arrancar es cuando lo coge vuelve a coger si pescáis a pez visto o veis la picada no clavéis antes de tiempo vale no clavéis cuando el pez abra la boca porque si clavéis cuando el pez abre la boca se lo sacáis de la boca si estáis a pez visto o volveis picar esperar a que cierre la boca y gire vale o mínimo cierre la boca porque hay veces que cierra la boca y lo ocupe normalmente el pez lo coge en boca se gira y se va pues en circunstancias normales lo coge y cuando se gira es cuando le clavas le pegas el cachete vale porque tienes que clavarle el anzolo está escondido y tienes que clavarle entonces normalmente lo coge o está así la absorbe porque no es que muchas veces está detrás la absorbe con una aspiradora solamente en la boca cierra y se gira pues ahí es cuando hay que clavar hay veces que no es tan tan activo entonces absorbe soltera en la boca y si no es rápido lo escupe vale pero si tú cuando abre la boca clavas hasta luego que eso lo has sacado vale y no lo pinchas vale así que un poco hay que tener mucha sangre fría cuando ves el lance de la pegada cuando ves la boca nada hay que tener sangre fría y esperar un poquito vale ocurre como a superficie hay que esperar una décima de segundo a que el pelo lo coja de verdad vale y más cosas más cosas bueno como decía le lanzas le dejas caer le tocas le dejas le pegas los otros toques le dejas entonces esa cadencia o esa pausa o ese ritmo es el que destaca a un pescador de blando de otro o que le coge confianza a una cadencia y encuentra esa cadencia que el pez le gusta vale y eso es lo que lo que marca la diferencia entre coger peces y no coger peces vale hay mucho más modelos de estos de hoy 20.000 vale y cada uno pues al final acaba pescando con el que más a gusto se siente o con el que mejor resultado le da valer porque en esto lo que da mucho es la confianza que tienes en el bicho pero este es un cacharro también que en su momento pero que pesca pesca muchísimo vale seguimos con el lance que me pierdo es que me pierdo me perdéis me lío me lío me lío bueno pues tú le vas llevando y entonces si el pez está muy activo cuando tú estás aguantando ahí está la caída vas a notarle pum vale y entonces no tienes nada que templar porque al ser una hasta la línea ciertamente destensada recoges para notarle y templar y luego hay que clavarle fuerte o simplemente cuando vas a mover el jet le notas tensión de que lo ha pillado y notas peso vale o simplemente estás así y ves que la línea se desplaza vale la manera de picarlo a esto tiene muchas formas entonces hay que estar pendiente y eso no es otra manera que sale tiempo y cogerle maña al asunto pero es un cacharro que que da bastantes peces y y ya por último no se me ocurre muchas cosas más voy a enseñar un sistema o un montaje que si bien no es válida para competición pues un montaje en tándem la verdad es que es bastante divertido y da peces cuando están activos y están cazando mola mola porque se pelean por ellos y funciona vale y es una manera de montar el jet que parece increíble que no se enreden con lo que se giran estos cacharros y y funciona muy bien ah hablando de lo que se giran yo os decía antes de la línea que que no le curveis porque si el si esto lo lleváis así os va a hacer el lance os va a regirar toda la línea y en media hora 20 minutos vais a tener la línea hecha un cisco lleno de bucles cuando llevéis un tiempo pescando con esto y notéis que está el hilo muy regirado muy sencillo cortáis el hilo extendéis línea sin nada libre de señuelo extendéis 40 a 50 metros 60 metros con el barco extendéis ya dejéis que se gire entera recogéis con un poquito de tensión volvéis a bobinar ya se habrá enderezado sola y volvéis a atar y a seguir pescando porque es que si no esto se os gira gira un montón de la línea y es una locura los nidos que te pueden funcionar bueno pues voy a ver que tengo por aquí para haceros el montaje que como llama mi compi el montaje del dúo de telefónica para el montaje del dúo de telefónica me falta dos quitavueltas una perlilla estos lleváis blandos y dos y otro ahí pero bueno sabéis que soy por lo menos el 60% de los que entráis al canal y que lleváis información de aquí me parece muy bien que la lleváis porque esto es para compartirlo para que todos saquéis conocimiento de aquí pero sabéis que soy el 60% no tenéis la dignidad de suscribiros anda anda canalla anda canalla suscríbete bueno venga anda suscribiros que voy a seguir aquí con el dúo de telefónica los lleváis blandos que sean del mismo modelo para que pueden ser colores diferentes lo que tú quieras combinar y demás pero sea el mismo modelo porque para que tengan una caída similar vale y vayan al unísono vale van a ir unos cifzagueando al lado del otro vale y os parece increíble van a ir cruzándose subiendo bajándose cruzándose tal y es brutal la acción que tiene es brutal y no se enredan y no se enredan vale cada vez que lo saques el solo se va a desengar el lanzan y va a ir un fin y van cayendo y se van cruzando y no se enredan vale para que tener en cuenta es que son dos bichos entonces la caña pues a lo mejor una medio no tiene que ser dos bichos chiquititos o tenéis que irte una medio heavy porque ya es el doble de peso vale y cuando clavas es cierto que incluso tiene la posibilidad de coger dos peces al pelearse por el señuelo vale lo único que os digo es eso que el señuelo sean similar o sea sean el mismo para que tengan la misma caída velocidad de caída y trabajen al unísono vale bueno pues en principio voy a hacer con hilo que tenga por aquí un masecito que además se vea bueno se me han caído uno de los terminales voy a meterlo primero un poquito de vueltas en la línea de seguido vais a meter la perlilla y luego vais a atar las dos que está vueltas o no dejaría pescar o no dejó de estar haciendo más vale y ahora si está en la línea aquí le vamos a atar en este en el de continúa la línea trata un terminal cada día veo menos tú y aquí le vamos a meter uno si tiene este largo por ejemplo y ahora a este le vamos a poner otro terminal es el único sitio que yo no lo echaría donde haya muchas ramas y demás porque son dos líneas que están ahí cruzando palitos y ramas y tal tienes más opciones de que sonrede vale y ahora el kit de la cuestión es que uno tiene que ser más corto que el otro vale esto va por aquí el otro le vamos a estar por aquí de tal manera que esto es tirado vale incluso tal y como están estarían demasiado cerca uno tiene que ir adelantado respecto del otro para que cuando se cruzan no choquen lo que hagas y y y y y y y Esto lanzarlo a casting es un suplicio, vale, al pinning se lanza medianamente bien. Todo esto que veis que se enreda aquí, o cuando esto está colgando cada uno con sus bichos no se le da absolutamente nada, vale, veis que uno va adelantado respecto del otro, vale, pues. Por ejemplo, esto no sería una buena idea porque ese tiene mucha más densidad que este, entonces caerían a distinta velocidad, vale, pero lo pongo para que veáis realmente dónde están los... ¿Veis la idea de que vaya uno más adelantado que el otro? Creo que se ve, ¿no? Bueno, pues esto tú lo lanzas. Bueno, pues esto solo, ya te digo. Va a ir zagueando uno al lado de otro. Y el quitar vueltas hace que no se enreden y nada, probadlo, lo echáis al agua, la jerqueáis y me decís qué tal, qué tal os parece, vale. Bueno, pues en principio hasta aquí, vale, lo que puedo contar del jerquech blando, que igual que todo lo que os cuento, que lo probéis, que le deis uso, que le pongáis confianza y que veáis si se adapta a vuestra forma de pescar y que os dé peces. Y que tengáis una carta más ahí en el arsenal para poder usar en un momento dado. Si os ha gustado, lo compartid, le dais like o suscribid y apoyáis a que esto, pues bueno, pues que tenga un poquito más de agujera al día y que podamos seguir compartiendo más cositas para todos. Y nada, hasta la próxima técnica que se me ocurra o aquella historia que se me ocurra compartir con vosotros. Hasta entonces, pues nada, que sigáis bien y nos vemos. ¡Gracias!